Es evidente que ya te perdí, me repetí en las mil llamadas que tuve que hacer pa' contactarte Es evidente que no estás en mi lobby cuando te fuiste y ya no hiciste ni el intento de voltearte Los vecinos me preguntan por ti aunque solo dicen y sonríen y no llegan ni a mencionarte Supongo que ya es evidente en mi que estás en otra parte y que yo me sigo muriendo por ti Voy de mal en peor o así dice mi cara es como si el mundo me odiara o se volviera mi enemigo Será que el calma si existe y ya dio conmigo o es lo mucho que maldigo ese caso que tu cambiara El tiempo no se para y no se para algo que no hizo la distancia Ni mi falta de atención ni aquella amiga tuya que respetía con esa bulla que te iría mejor si me dejara Esa que tenía razón si ella te amara iba a volver me dijo un don típica excusa del que no acepta que rompió un corazón Además no me hagas más dudas de ella le respondí que si no vuelve prefiero pensar que anda por ahí pensando en mí Aunque también yo me equivoco y suele pasar como la vez que dije que no iba a volver a llorar O como las veces que dije que esta vez iba a cambiar o como cuando dije que no me ibas a olvidar Busqué mil frases pa' volver a ser el que regrese y hay una que dice otro amor como el de nosotros no hallarás Rebuscan los recuerdos que éramos felices y recordé lo que ahí te hice y sé que si no quieres otro más Mejor te dejo en paz como me lo pediste cuando te grité que vuelve y ni te detuviste y vi que sigue tenés agarra y que tú con ella nunca me heriste Yo por eso te agradezco y por todo el tiempo que perdiste Ya sabes lo que hice no sé que me hiciste y más que honestamente yo no sabía bien lo que hacía Yo pa' ti solo fui un tonto que ponía todo su empeño en despertarte de aquel sueño en el que yo te merecía Tú en cambio fuiste alguna especie de mesía y hoy me encuentro en el futuro que tanto me predecía Sin ganas de compartir con ninguna hembra mi energía y los amigos que me quedan cuestionándose mi hombría Me prometí que ya no te perseguiría y que de hora pa'lante hacen pa' tu vida te dejaría Y no pensé en que como tú hay otra mujer ni soñá que tú aún me quieres pues ya no me mentiría más Te prometí que te adiós no lo propondría y ya cumplo con mi palabra te dije que cambiaría Sabes que al final no te fue como pensó tu día te dejo ser libre y separar tu vida de la mía Vete pero recuerda bien que todo es de tu día y que entre tantos tiempos más hubo mucha bacanería Sé que me espero en largos tramos de agonía aunque no olvides que lo que te afició fue mi valentía No esperes que pague pa' siempre por mi error porque un día vuelve a salir el sol y yo he pasado cosas más graves Ni esperes que me vaya mal en el amor porque es que yo soy el mejor mi reina que eso tú lo sabes Tu amor para mí lo era todo era como Dios mi vida cambió pa'l tiempo es que tú en ella pareciste Y ahora al igual que a él te debo decir adiós no vuelvo a arrodillarme más por algo que sé que no existe Mis ojos estaban cerrados tú lo viste en aquel beso que me diste que decía que te despide Pidiéndole a la vida que te cuide y que te entere que esta historia no la vuelve a repetir ni aun que lo olvide Nunca